Soy soltero, Gómez el soltero que tiene menos de 15 años, la soltera que tiene menos de 15 años, el soltero que tiene menos de 20 años, y no se le van a rir, y es que recordamos los 15 años, cuando tenía ese cuerpecito de sirena, y el caballero que tenía los músculos ahí, ahora tenemos barriga, nada más, ¡Chao! ¡Buenos seguidores! Para que nos sigas saltando y bailando, y estando los hermanos comprens, el reggaetón y cuando llamo, los levantamos, ¡Chao! Para que no te estreses, y saques, el chico de tu hermoso nuevo, ¡Visimo! ¡Chao! ¡Un soltero! ¡Vete! ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!